Acab fue rey del reino del norte de Israel, él fue sucesor de su padre Omri. Acab reinó entre los años 874 y 853 antes de Cristo. Las sagradas escrituras describen a Acab como un rey malvado, por sus políticas religiosas, se casó con la princesa Fenicia Jezabel, hija de Itobahal, rey de Tiro, Fenicia, que introdujo el culto a Baal, ocasionando una fanática persecución religiosa a los profetas de Jehová. En este video estaremos hablando del rey Acab. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ningún video, empezamos. La historia del rey Acab es un claro ejemplo de las terribles consecuencias que trae el casarse con un yugo desigual. Acab era hijo y sucesor del rey Omri. En el primer libro de Reyes capítulo 16 versículo 29, narra que Acab reinó 22 años en el reino del norte de Israel que tenía como capital a Samaria. En ese tiempo el reino de Israel se había dividido en dos reinos, norte y sur. El norte era conocido como el reino de Israel y el sur como el reino de Judá. El relato bíblico dice que el rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reyes que reinaron antes de él. Acab se casó con Jezabel, hija de Itobahal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Acab también hizo una imagen de acera para provocar la ira de Jehová. En el tiempo de la destrucción de Jericó, Josué había dicho lo siguiente, en el capítulo 6 del libro de Josué, versículo 26, maldito delante del Señor, el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Ahora bien, Jericó no había sido reedificada nuevamente sino hasta los tiempos de Acab y Jezabel, y esa maldición que fue pronunciada por Josué cayó literalmente sobre Yel, quien la reedificó. Acab fue malo y tuvo una esposa que le ayudó en todas sus malas acciones. Ella fue una verdadera compañera en cuanto a la maldad. Los hechos perversos que Acab no había ni siquiera imaginado, se le ocurrían a Jezabel. Lo que a ella no se le ocurría, no se le ocurría a nadie. Era una mujer verdaderamente cruel. La combinación de personalidades de Acab y Jezabel era la peor que se podía concebir. El relato bíblico dice que Jezabel era hija de un rey que también era sacerdote de Baal y que asesinó a su propio hermano. Es interesante notar que Jezabel significa soltera o cinco habitación. En otras palabras, el matrimonio de Acab y Jezabel no fue un matrimonio romántico o por amor. Al parecer nunca hubo una verdadera unión entre estos dos seres, en una relación verdaderamente amorosa. Ella era una mujer dominante, con fuertes poderes intelectuales y con una pasión violenta por la maldad. Era resuelta y tenía una personalidad absorbente, aunque sin un sentido moral. Era una mujer totalmente carente de escrúpulos y la persona más malvada en toda la historia, sin excepción alguna. El relato bíblico dice que Jezabel perseguía y mataba a los profetas. Sin embargo, el rey Acab tenía una actitud indiferente a todas las maldades de su esposa. El pecado dominante en la vida de Acab fue la idolatría. Continúa en este pecado, que es una de las cosas que significa cuando la Biblia menciona los pecados de Jeroboam hijo de Nabat que fue un rey perverso. Acab no solo continuó en la idolatría de Jeroboam, sino que tampoco le importó si otros hacían lo mismo. Acab llevó esto a un grado mayor que cualquier rey antes que él. Su obstinación en cometer idolatría es lo que enojó a Dios. Una buena parte de la vida de Acab está conectada con el profeta Elías. Una de las primeras cosas que sabemos sobre Acab en la Biblia con respecto a su presentación a Elías es que no fue en buenos términos. En la primera conversación registrada entre Elías y Acab, Elías le estaba dando malas noticias a Acab. Leamos en el primer libro de Reyes capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galahad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Acab despreciaba tanto a Elías, que después de que Elías declaró la sequía, Acab recorrió las naciones vecinas buscándolo. Elías representó en la vida de Acab, fue la realidad de que, sin importar lo que hiciera, Dios estaba mirando y Elías se lo recordó. Acab tenía personas a su alrededor que servían a Dios. Uno de ellos fue Abdías. Sin embargo, por alguna razón su influencia en la vida de Acab, no fue lo suficientemente como para hacer que cambiara su comportamiento. Uno de los incidentes más notables donde el rey a Acab experimentó el poder y la misericordia de Dios, fue en el monte Carmelo, cuando ocurrió el enfrentamiento entre Elías y los 450 profetas de Bal. El relato bíblico narra que Acab fue testigo de cómo el profeta Elías oró a Dios, y Dios respondió la oración de Elías haciendo descender fuego del cielo, el cual consumió el sacrificio de Elías. Este asombroso evento hizo que el pueblo de Israel deje la adoración a Bal y se vuelvan a Jehová. Sin embargo, el rey Acab, a pesar de ver el poder de Dios, siguió en su camino de perversidad, y esto lo podemos ver en el incidente que ocurrió con la viña de Nabot. Este relato prueba cuán inicuos fueron Acab y Jezabel. Acab deseaba un terreno que pertenecía al israelita Nabot, que rehusaba vendérselo. Esta viña estaba ubicada junto al palacio de Acab, y es por esta razón que el rey Acab deseaba comprarla. Sin embargo, Nabot rehusó vender su viña. Acab le contó este incidente a su esposa Jezabel, por lo cual Jezabel decidió obtener la propiedad para dársela a Acab, y para ello pagó a testigos falsos para que testificaran en contra de Nabot y lo sentenciaran a la muerte. Y así sucedió tal como Jezabel lo había planificado. El relato bíblico narra que después que murió Nabot, Acab tomó posesión de la propiedad. Por esta razón vino las palabras de juicio de parte de Jehová para Acab y su familia. El profeta Elías le dijo a Acab que en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lameran su sangre. Y en cuanto a su familia, Elías le dijo que Dios destruiría el último varón de su casa, y a Jezabel su esposa los perros la comerán en el muro de Jezreel. Cuando el rey Acab escuchó las palabras del profeta Elías, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó, y durmió en silicio y anduvo humillado. El juicio estaba llegando a su casa y al reconocer esto, se humilló a sí mismo por un momento. Dios incluso decidió no traer este juicio mientras Acab estaba vivo. Esta es una prueba más de que Acab sabía lo que debía hacer, pero simplemente decidió no hacerlo. Finalmente, incluso la realidad del juicio no cambió su corazón y nunca se arrepintió ni se volvió completamente al Señor. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, narra que Acab se alió con Josafat, rey de Judá. Ambos decidieron salir en batalla contra Siria. Pero antes que salgan a la batalla contra Siria, Acab reunió aproximadamente 400 profetas y les consultó sobre la batalla. Los profetas le dijeron sube porque Jehová la entregara en tu mano. Sin embargo, estos 400 profetas eran falsos profetas, ya que después el rey Acab, por ordenanza del rey Josafat, hizo llamar a un profeta llamado Micaías. Cuando Micaías llegó delante de Acab, le profetizó del juicio de Dios si él salía en batalla contra Siria. Por esta razón, Acab ordenó que Micaías sea echado en la cárcel y ahí muera con pan de angustia y con agua de aflicción. Después de esto, Acab y Josafat subieron luchar contra Siria. En esta batalla, Acab fue herido por una flecha y la sangre de su herida corría por su carro hasta que murió y fue traído a Samaria y ahí lo sepultaron. Y el carro de Acab lo lavaron en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras lavaban allí. Y así se cumplió las palabras que había hablado Jehová por medio del profeta Elías. La historia del rey Acab es una de las mejores lecciones. Tener cuidado con quién te rodeas. Esto puede ser en el liderazgo o especialmente en tu hogar. Vemos que Acab fue muy influenciado por su esposa Jezabel y esto nos debe hacer reflexionar para hacer una buena elección con quien nos debemos casar. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ya que esto puede traer consecuencias graves a tu vida y una de ellas es apartarte de los caminos de Dios y así perder tu salvación. Y así estamos llegando al final de este vídeo. Esperamos que esta historia te haga reflexionar y sin más que decir ahora me despido y conmigo será hasta un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!